Hey, que oye, que paso? Nada Mira, esta un cargamento que acaba de llegar a Phoenix Y va Se lo van a llevar para chalo, ahorita en un tránsito Quiero que le hables a esos A esos americanos, esos morenos Que conoces tú, los GSK Esos ratos que tienen feria Tu sabes cuales son Mira, esta un cargamento que hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!